Bueno, en un barrio de San Lorenzo, presuntos drogadictos mantienen, bueno, en zozobra a la ciudadanía, queman basuras, amenazan, golpean a pobladores si es que estos le reclaman o llaman a la policía. Jorge Dielman, uno de los vecinos del barrio Sagrada Familia, mencionó que estos adictos creen dueños del lugar y que presuntamente distribuyen las sustancias libremente por los pasillos. Si algún poblador se queja, ellos proceden a amenazarlos y lo hacen en grupo, inclusive los amenazan con destruir sus viviendas. Esto pasó con Dielma hace unos días, él fue a reclamar a la presunta cabecilla de estas personas sobre la quema de basuras y realizó la denuncia en la comisaría. Cuando los oficiales llegaron, apagaron el fuego y dispersaron a los sujetos. Luego del hecho, presumiblemente la mujer, que es la líder, mandó a llamar a sus familiares y a otros supuestos adictos para que arrojen objetos a la casa, lo intimidan y lo agredan, generando varios destrozos. Esto ocurre, repito, en el barrio Santa María. La policía no existe en esa zona según los vecinos. Estamos cansados porque hacen zozobra ahí en el barrio. hacen zozobra y la otra vez tuvimos un pequeño incumplimiento con la quema de basura. Entonces, ella socorrió y vinieron básicamente toda su gente, ¿verdad? Los adictos y las que se dedican a la distribución armaron un quilomba ahí en frente de mi casa. Y estamos cansados de este tipo de personas que ensucian, no nos dejan descansar a las personas trabajadoras que vivimos ahí. No podemos más convivir personas así como estos con personas trabajadoras que vivían ahí. No podemos más convivir personas así como estos con personas trabajadoras que vivían ahí.